Te entendemos, no tienes ganas, te sientes perezoso, no te apetece hacerlo, no quieres ir al gimnasio, igual tienes ese proyecto que va a cambiar tu vida, pero no sabes en qué momento ponerte, es como nosotros con este vídeo, verdad, es como que te lo piensas, te lo piensas y no sabes cuándo ponerte, o a lo mejor quieres cambiar, por ejemplo, pero te da pereza, se te hace una montaña ir al supermercado o cocinar, no lo sé, no lo sé, te da pereza, verdad, te da pereza, bueno, ¿qué haces? ¿qué haces? ¿te vamos a decir algo? Muy raro, o sea... No lo has oído nunca, nunca lo has oído, y sin embargo es una de las técnicas más poderosas que existen, fíjate si es poderosa, ¿qué hace que África de volteretas en el aire? Yo la adquirí aquí en el vídeo, pero no, está por ahí dando vueltas, ¿qué le vamos a hacer? Vale, ya, me centro. Nos centramos, bueno, la técnica, ¿en qué consiste África? Cuando tienes pereza por hacer algo, ¿qué tienes que hacer? Nada, completamente nada, no hagas nada, pero nada de nada, ¿y qué significa no hacer nada? Nada, no significa ponerte a ver la televisión, nada, no significa ponerte a leer un libro, nada, no significa ponerte en Whatsapp, nada, o sea, nada de nada, y ese es el problema, amigo mío, porque la gente normalmente cuando tiene pereza, pensamos, no es que quiere estar todo el día tirado, mentira, mentira, cuando tienes pereza no quiere estar todo el día tirado, tirado, perdón, haces otra cosa, te pones a procrastinar, te pones con los Whatsapps, como dice África, te metes en Facebook, haces cualquier tontería, tratas de disimular a ti mismo. Se comes un helado. La solución, cuando tienes pereza, es no hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el enemigo, el enemigo de la productividad. No es la inactividad, es la procrastinación. Es la procrastinación, es la procrastinación, ¿has oído bien? Es más, vamos a ver, ¿qué va a pasar? Tú imagínate que ahora África y yo no queremos grabar este vídeo, ¿vale? Imagínate. Imagínate, y te digo, bueno, pues África, estamos castigados, no podemos hacer nada, uy, ¿por qué no queremos hacer el vídeo? Bueno, pues igual es que estamos cansados, bueno, pues entonces descansemos, porque este vídeo es importante, que tú recibas lo mejor de nosotros y que lo recibas con el máximo poder neuronal y para eso tenemos que dormir. Y energético. Energético, como estás viendo, o sea que descansar es importante. Si no te apetece hacerlo porque estás cansado, descansa, sobre todo si es un proyecto importante. Si tienes que ir al trabajo y cumplir ante tu jefe, pues bueno, me he cansado, pero si es algo importante para ti, oye, muchos jefes me van a odiar después de esto, nada, lo borramos, esto no existe. Pero tú me entiendes, ¿verdad? Si es algo importante para ti, descansa y van a pasar dos cosas, una de dos, o vas a descansar y vas a reponer tu depósito de ganas solina. O esa inactividad hará que te aburras tanto, 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 que quieras retomar aquello que habías dejado. Te vas a aburrir como una ostra, esa es la solución. Cuando no haces nada, de nada, una de dos, o repones tu energía o te aburres o ambas cosas. Pon que no queréis ir al gimnasio, castigado, ahí, tirado en el sofá, sin hacer nada, sin tele, sin música, sin comida, sin nada de nada. Nada, nada, la bolsa del gimnasio ahí, preparada, pero tú no haces nada, de nada. Quieres trabajar en ese proyecto que te ilusiona tanto, pero ¿qué pasa? ¿Que prefieres whatsappear con tu amiga? Lucía. O Margarita. No, modo avión, no puedes chatear con tu amiga Margarita, punto, ya está, castigado. No, ordenador, no, teléfono, no, nada. Nada. Bueno. Al final, querrás hacer lo que tenías previsto hacer, y si no, es que estás cansado. Así que, nuestro consejo es que no hagas nada, de nada, de nada, cuando tengas pereza, porque repito, que el enemigo de la improductividad no es la inactividad, sino la procrastinación. Y, ojo, esto te lo decimos nosotros, ningún gurú del desarrollo personal, de la mente positiva... No es típico, no es típico, pero nosotros no estamos aquí para ser típicos, estamos aquí para ayudarnos y para ayudarte. Así que esa es una de las técnicas más poderosas que conocemos para superar la pereza, no hacer nada. Y te digo más, si quieres, si quieres más técnicas de este tipo, que no vas a oír en ningún otro sitio, sigue estudiando psicología del éxito. No lo dejes, no pienses que por haberlo leído una vez, ya lo tienes. Sigue estudiándolo. De hecho, es lo único que te dejo hacer cuando estés perezoso. Te dejo que abras una página de psicología del éxito. No quieres ir al gimnasio, pues te abres una página. No quieres trabajar en ese proyecto. Inactividad, inactividad, ni siquiera leer, ni siquiera leer. ¿Estás segura? Bueno, en cualquier caso, si quieres más consejos como este, suscríbete si no lo has hecho ya, suscríbete al canal de esta señorita y, muy importante, compártelo con todas las personas a las que puedas ayudar y sigue trabajando en el camino del ganador. Nos vemos en la senda del éxito integral. Hasta pronto. ¡Chao! Ganador. El éxito integral es avanzar en tres áreas clave. Realización profesional, plenitud física, maestría emocional. Ya tienes tu canal para cada una. ¿A qué esperas? ¡Suscríbete! ¡Tendenemos! ¡Tendenemos! ¡No, espera!